El secreto de la vida Soy chamán, soy hechicero Saco ratas del sombrero Soy maestro en intuir Solo yo sé el porvenir Solo yo sé que es contigo Interpreto el carro de la compra Y auguro un futuro A tu lado arrugando piel Sé leer las cartas de publicidad Imagino la casa Con muebles que no podemos comprar Si la vida es un secreto Huérfano de ser resuelto Soy feliz en la ignorancia Disfrutando del trayecto Por la fe y la magia negra Por las voces del profeta Sé que el secreto de la vida es Asumir que no hay respuesta Soy maestro en intuir Solo yo sé el porvenir Solo yo sé que es contigo Interpreto el carro de la compra Y auguro un futuro A tu lado arrugando piel Sé leer las cartas de publicidad Imagino la casa Con muebles que no podemos comprar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar El horóscopo dijo que no